A la número 15, Mariana Checopar, uniéndose a esa línea que inicialmente fue de tres defensoras. Se tira hacia la izquierda, se suma, porque las venían desbordando por ese lado. Y la pelota que es del SAT, y la va a bajar Martínez adentro del área, Varela. Termina rebotando en ella la pelota, la arquera que deja el rebote, termina sacando. Figueroa, la baja de pecho y después se la lleva a Figueroa. Otra vez el centro de Figueroa. ¡Ah! Farías, Farías que se queda con la pelota, en dos tiempos la agarra. Cami Pávez me pareció exquisita, me parece que tiene una... Me dice Pávez, que casi lo hace de taco, mire usted, que tiene la puntería afilada. El remate después, que termina en las manos de Farías. Mire, si usted decía Cami Pávez... Se termina llevando la pelota del SAT, y se puede venir de contra, sí, lo hace el SAT. Sí, 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 busca el arco. Brisa Río. Brisa Río tapa lo que podría haber sido el primero del SAT. Otra vez la arquera de Lanús, protagonista de una jugada muy peligrosa de la tele. Después de este tiro libre que tiene el SAT, y que va a ser Leguizamón... ¡Río! Río que tapa el remate de Leguizamón. Otra vez le dice que no, acá no vas a hacer de la tuya Leguizamón. Se lo tapa y continuamos cero a cero. Y me dijo Brisa, no lo digas, dejá que lo digo yo, con este atajadón. Estaba ahí el duelo. Tremendo. Estaba ahí el duelo entre Leguizamón. Por lo menos para elegir la jugadora de Infinia. Se va a venir Lanús, lo hace con Varela. Varela que busca el área, y esta es Pávez. Gol, 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 de Lanús. Lo hizo Camila Pávez, lo hizo la número 7. Sobre el final del partido pone el 1 a 0 para las locales, y para que lo grite todo el pueblo Granate. Y se mete ahí por la derecha en el área a recibir ese tiro libre de Brenda Varela y la defensora del Sá.